Enter, entrar, enter, entrar, enter, entrar, enter, entrar, believe, creer, believe, creer, believe, creer, note, nota, note, nota, pop, popular, pop, popular, pop, popular, pop, pop, popular, course, curso, course, curso, course, curso, course, curso. Sleeve. Manga. Sleeve. Manga. Sleeve. Manga. Sleeve. Manga. Score. Puntuación. Business. Negocio. Business. Negocio. Business. Negocio. Business. Negocio. Oven. Horno. Oven. Horno. Oven. Horno. Oven. Horno. Examen. 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 Crer, believe, creer, note, nota, note, nota, pop, popular, pop, popular, course, curso, course, curso, sleeve, manga, sleeve, manga, score, puntuación, score, puntuación, business, negocio, business, negocio, oven, horno, oven, horno, examen, 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 honest, 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 Across. A través de. A través de. A través de. A través de. Chat. Charla. Chat. Charla. chat, charla, chat, charla, guess, adivinar, guess, adivinar, guess, adivinar, guess, adivinar, above, encima, above, encima, above, encima, above, encima, human, humano, human, humano, human, repeat court Corte. Add. Añadir. Add. Añadir. Add. Añadir. Behind. Detrás. Honest. Honesto. Honesto. A través de. A través de. Chat. Charla. Chat. Charla. Guess. Adivinar. Guess. Adivinar. Above. Encima. Above. Encima. Human. Humano. Human. Humano. Repeat. Repetir. Repeat. Repetir. Court. Corte. 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 Add. Añadir. Add. Añadir. Behind. Detrás. Behind. Detrás. Dear. Querido. Dear. Querido. Dear. Querido. Dear. Querido. Crazy. Loco. Crazy. Loco. Crazy. Loco. Earth. Gerir. Earth. Gerir. Earth. Gerir. Earth. Gerir. Sudden. Repentino. Sudden. Repentino. Sudden. Repentino. Officer. Officer. Oficial. Officer. Oficial. Set. Conjunto. 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 kite. cometa. kite. cometa. kite. cometa. kite. cometa. lonely. solitario. lonely. solitario. lonely. solitario, freedom, libertad, freedom, libertad, freedom, libertad, heat, calor, heat, calor, heat, calor, heat, calor, dear, querido, dear, querido, crazy, loco, crazy, loco, hurt, gerir, hurt, gerir, sudden, repentino, sudden, repentino, officer, oficial, officer, oficial, set, conjunto, set, conjunto, kite, cometa, kite, cometa, lonely, solitario, lonely, solitario, freedom, libertad, freedom, libertad, heat, calor, heat, calor, throw, lanfar, throw, lanfar, throw, lanfar, throw, lanfar. truco, 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 butterfly mariposa butterfly mariposa butterfly mariposa butterfly mariposa shell cascara shell cascara shell cascara shell cascara vase florero vase florero vase florero tower torre tower torre tower torre tower torre tower torre cross 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 Cross, cruzar, grow, crecer, grow, crecer, grow, crecer, cash, efectivo, cash, efectivo. Battle, batalla, battle, batalla, battle, batalla, battle, batalla. Throw, lanzar, throw, lanzar. Trig, truco, trig, truco. Butterfly, mariposa, butterfly, mariposa. Shell, cascara, shell, cascara. Vase, florero, vase, florero. Tower, torre, tower, torre. Cross, cruzar, cross, cruzar. Grow, crecer. Grow, grow, crecer. Cash, efectivo. Cash, efectivo. Battle, batalla. Battle, batalla. Aircraft, aeronave. Aircraft, aeronave. Aircraft, aeronave. Aircraft, aeronave. Gun, pistola. Gun, pistola. Gun, pistola. Gun, pistola. Sentence, frase. Sentence, frase. Sentence, frase. Sentence, frase. Cure, cura. Cure, cura. Cure, cura. Cura, cura. Accept, aceptar. Accept, aceptar. Accept, aceptar. Accept, aceptar. blind, ciego, blind, ciego, blind, ciego, blind, ciego. wet, mojado, wet, mojado, wet, mojado, tour, excursión, tour, excursión, tour, excursión, alarma, 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 bridge, puente, bridge, puente, bridge puente aircraft aeronave aircraft aeronave gun pistola gun pistola sentence frase sentence frase cure cura cure cura accept aceptar accept aceptar blind ciego blind ciego wet mojado wet mojado tour excursión tour excursión alarm alarma alarm alarma bridge puente bridge puente silver plata silver plata silver plata silver plata diary diary diario 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 talent talento talent talento talent Talent, talento, mistake, error, mistake, error, mistake, error, mistake, error. War, guerra, war, guerra, war, guerra. Straight, derecho, straight, derecho, straight, derecho. Stupid, estúpido, stupid, estúpido, stupid. Estúpido, stupid, estúpido. Practice, práctica, practice, práctica. Practice, práctica, practice, práctica. Develop, desarrollar, develop, desarrollar. Develop, desarrollar. Develop, desarrollar. Alive, viva. Alive, viva. Alive, viva. Alive, viva. Silver, plata. Silver, plata. Diary, diario. Diary, diario. Talent, talento. Talent, talento. Mistake, error, mistake, error. War, guerra. Guerra, war, guerra. Straight, derecho. Straight, derecho. Stupid, estúpido. Stupid, estúpido. Stupid, estúpido. Practice, práctica. Practice, práctica. Develop, desarrollar. Develop, desarrollar. Alive, viva. Alive, viva. Follow, seguir. Follow, seguir. Follow, seguir. Follow, seguir. Agree, de acuerdo. Agree, de acuerdo. Agree, de acuerdo. Agree, de acuerdo. Moment, momento. Moment, momento. Moment, momento. momento, 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 travel, viaje, travel, viaje, travel, viaje, return, regreso, return, regreso, return, regreso, double, doble, 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 fence, cerca, fence, cerca, fence, cerca, fence, cerca, cartoon, dibujos animados, cartoon, dibujos animados, cartoon, dibujos animados, large, grande, large, grande, large, grande, wool, lana, wool, lana, wool, lana, wool, lana, follow, seguir, follow, seguir, agree, de acuerdo, agree, de acuerdo, momento, 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 travel, viaje, travel, viaje, return, regreso, regreso, return, regreso, double, doble, 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 fence, cerca, fence, cerca, cartoon, cartón, dibujos animados, cartoon, dibujos animados, cartoon, dibujos animados, large, grande, large, large, grande, wool, lana, wool, lana, roll, rodar, roll, rodar, roll, rodar, roll, rodar. Relax, relajarse, relax, relajarse, relax, relajarse. Either, ya sea. Either, ya sea. Stomach, estómago. Stomach, estómago. Enough, suficiente. Enough, suficiente. Enough, suficiente. Already, ya. Already, ya. Already, ya. Already, ya. Wild, salvaje. Wild, salvaje. Wild, salvaje. Wild, salvaje. Candle. Candle. Bella. Candle. Bella. Candle. Bella. Candle. Bella. elemental, elementary, elemental, elementary, elemental, elementary, elemental. Goal, gol, 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 gol. Roll. Rodar. Roll. Rodar. Relax. Relajarse. Relax. Relajarse. Either. Ya sea. Either. Ya sea. Stomach. Estómago. Stomach. Estómago. Enough. Suficiente. Enough. Suficiente. Already. Ya. Already. Ya. Wild. Salvaje. Wild. Salvaje. Candle. Vela. Candle. Vela. Elementary. Elemental. Elementary. Elemental. Goal. 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 Mind. Mente. Mind. Mente. Mind. Mente. Mind. Mente. Pee. Guisante. Pee. Guisante. Pee. Guisante. On loud. En voz alta. On loud. En voz alta. On loud. On loud. En voz alta. Clinic. Clínica. clinic, clínica, clinic, clínica, clinic, clínica, sale, vela, sale, vela, sale, vela, job, trabajo, job, trabajo, job, trabajo, job, trabajo, background, fondo, background, fondo, and background, fondo, friendship, amistad, friendship, amistad, friendship, amistad, Clear, claro, clear, claro. Clear, claro. Field, campo, field, campo, field, campo. Mind. Mente. Mind. Mente. Pee. Guisante. Pee. Guisante. Allowed. En voz alta. Allowed. En voz alta. Clinic. Clínica. Clinic. Clínica. Sail. Vela. Sail. Vela. Job. Trabajo. Job. Trabajo. Background. Fondo. Friendship. Amistad. Amistad. Clear. Claro. Clear. Claro. Field. Campo. Field. Campo. Strawberry. Fresa. Strawberry. Fresa. Strawberry. Fresa. Strawberry. Fresa. Smart. Inteligente. Smart. Inteligente. Smart. Inteligente. Quite. Bastante. Quite. Bastante. Quite. Bastante. Quite. Bastante. Carpenter. Carpintero. 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 Hunt. Cazar. Hunt. cazar hunt cazar hunt cazar pupil alumno pupil alumno pupil alumno pupil alumno drop soltar drop soltar drop soltar drop soltar film película film película film película film película lie mentira lie mentira lie mentira lie mentira polite cortes polite cortes polite cortes polite cortes strawberry strawberry fresa strawberry fresa smart inteligente smart inteligente quite bastante quiet bastante quite carpenter carpintero 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 hunt cazar hunt hunt Cazar. Pupo. Alumno. Pupo. Alumno. Drop. Soltar. Drop. Soltar. Film. Película. Film. Película. Lie. Mentira. Lie. Mentira. Polite. Cortes. Polite. Cortes. Ahead. Adelante. Ahead. Adelante. Ahead. Adelante. Adelante. Teenager. Adolescente. Teenager. Adolescente. Teenager. Adolescente. Teenager. Adolescente. Idol. Masticar Chew. Masticar. Chew. Masticar. Insect. Insecto. Insect. Insecto. Insect. Insecto. Mad. Enojado. Mad. Enojado. Mad. Enojado. Mad. Enojado. Pride. Orgullo. Pride. Orgullo. Pride. Orgullo. Matter. Importar. Matter. Importar. Matter. Importar. Matter. Importar. Thief. Ladrón. Thief. Ladrón. Thief. Ladrón. Thief. Ladrón. Lose. Perder. Lose. Perder. Lose. Perder. Adelante. Adelante. Teenager. Adolescente. Teenager. Adolescente. Idle. Ocioso. Idle. Ocioso. Chew. Masticar. Chew. Masticar. Insect. Insecto. 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 Mad. Enojado. Mad. Enojado. Pride. Orgullo. Pride. Orgullo. Matter. Importar. Matter. Importar. Thief. Ladrón. Thief. Ladrón. Lose. Perder. Lose. Perder. Invitation. Invitación. 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 sorpresa cansado gesto apuntalar 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 extraño templo invitación sorpresa sorpresa tired cansado gesto 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 apuntalar apuntalar needle aguja aguja extraño 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 lot mucho lot mucho templo 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 golpe golpe diapositiva diapositiva slide diapositiva nephew sobrino sobrino nephew sobrino nephew sobrino nephew sobrino nephew sobrino joy alegría joy alegría 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 peace trozo peace trozo trozo unirse join unirse join unirse lend prestar lend prestar lend prestar lend prestar chain cadena 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 boss jefe boss jefe boss jefe jefe boss jefe among entre, among, entre, among, entre, among, entre. nobody, nadie, slide, diapositiva, slide, diapositiva, nephew, sobrino, nephew, sobrino, joy, alegría, joy, alegría, peace, trozo, peace, trozo, join, unirse, join, unirse, lend, prestar, lend, prestar, chain, cadena, chain, cadena, boss, jefe, boss, jefe, among, entre, among, entre, nobody, nadie, nobody, nadie, average, promedio, average, promedio, average, promedio, average, average, promedio, soap, jabón, soap, jabón, soap, jabón, area, zona, area, zona, area, zona, area, shine, brillar, shine, brillar, shine, brillar, shine, brillar, mean, media, mean, media, mean, media, mean, media, mean, media, mean, media, mean, media thick grueso thick grueso thick grueso thick grueso brain cerebro brain cerebro newspaper periódico newspaper periódico newspaper 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 periódico hit golpear hit golpear Hit. Golpear. Hit. Golpear. Clever. Inteligente. Clever. Inteligente. Clever. Inteligente. Clever. Inteligente. Average. Promedio. Average. Promedio. Soap. Jabón. Soap. Jabón. Area. Zona. Area. Zona. Shine. Brillar. Shine. Brillar. Mean. Media. Mean. Media. Thick. Grueso. Thick. Grueso. Brain. Cerebro. Brain. Cerebro. Newspaper. Periódico. Newspaper. Periódico. Hit. Golpear. Hit. Golpear. Clever. Clever. Inteligente. Clever. Inteligente. Cough. Tos. Cough. Tos. Cough. Tos. Cough. Tos. Fog. Niebla. Fog. Niebla. Mountain. Montaña. Mountain. Montaña. Mountain. Montaña. Mountain. Montaña. blood, sangre, blood, sangre, blood, sangre, blood, sangre, century, siglo, century, siglo, century, siglo, century, siglo, power, poder, power, poder, angel, ángel, angel, ángel, angel, ángel, angel, ángel, polo, 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 voz coin acuñar tos fog fog niebla mountain montaña mountain montaña blood sangre blood sangre century siglo century siglo power poder power poder angel 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 pole pole polo 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 voice voz voz voice voz coin acuñar coin acuñar l 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 gym, gimnasio bite, lungcha false, falso false, false, false false, false, false excellent, excellent excellent, excellent Excelente, 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 Example, Ejemplo, ejemplo 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 climb subida climb subida climb subida climb subida huge enorme huge enorme huge enorme huge enorme lift levantar lift levantar lift levantar lift levantar future, futuro, future, futuro wish, deseo, wish, deseo gym, gimnasio, gym, gimnasio fight, lucha, fight, lucha false, falso, false, falso excellent, excelente, excellent, excelente example, ejemplo, example, ejemplo climb, subida, climb, subida huge, enorme, huge, enorme lift, levantar, lift, levantar hill, colina, hill, colina, hill, colina examen, examinar, examen, examinar examen, examinar, examen, examinar dull, aburrido dull, aburrido dull, aburrido dull, aburrido bow, arco, bow bow, arco, bow, arco bark, ladrar, bark, ladrar bark, ladrar, bark, ladrar ancient, ancient, antiguo ancient, antiguo judge, with judge, with Juez. Prison. Prisión. 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 Especially. Especialmente. Sample. Muestra. Sample. Muestra. Sample. Muestra. Sample. Muestra. Hill. Colina. Hill. Colina. Examen. Examinar. Examen. Examinar. Dull. Aburrido. Dull. Aburrido. Bow. Arco. Bow. Arco. Bark. Ladrar. Bark. Ladrar. Ancient. Antiguo. Ancient. Antiguo. Judge. Juez. 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 Prision. Prision. Prison. Prision. Especially. Especialmente. Especially. Especialmente. sample muestra sample muestra hell infierno hell infierno hell infierno hell infierno onion cebolla onion cebolla onion cebolla none ninguna none ninguna none ninguna swing oscilación swing oscilación swing oscilación youth juventud youth juventud youth juventud youth juventud temperature temperatura temperature 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 structure estructura estructura structure structure estructura structure Estructura. Campaign. Campana. Campana. Campaign. Campana. Campaign. Campana. Height. Altura. Height. Altura. Height. Altura. Height. Altura. Index. Índice. Index. Índice. Index. Índice. Index. Índice. Hell. Infierno. Hell. Infierno. Onion. Cebolla. Onion. Cebolla. None. Ninguna. None. Ninguna. Swing. Oscilación. Swing. Oscilación. Oscilación. Youth. Juventud. Youth. Juventud. Temperature. Temperatura. Temperature. Temperatura. Structure. Estructura. 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 Campaign. Campana. Campaign. Campana. Height. Altura. Height. Altura. Altura. Index. Índice. Index. Index. Pile. Pilot. 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 Loto. Seed. Semilla. Seed. Semilla. Semilla. Wallet. Billetera. Certain. Cierto. Certain. Cierto. Certain. Cierto. Certain. Cierto. Boil. Hervir. Boil. Hervir. Boil. Hervir. Boil. Hervir. Poen. Poema. Poen. Poema. 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 Suave. Suave. Sufrir. Sufrir. Recover. Recuperar. Educate. 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 Pilot. Pilot. Seed. Semilla. Billetera. Billetera. Certain. Cierto. Certain. Cierto. Boil. Hervir. Boil. Hervir. Poem. Poema. Poem. Poema. Soft. Suave. Soft. Suave. Sufrir. 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 Recover. Recuperar. Recover. Recuperar. Educate. 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 Ya que. Ataque. Term. Termino. Term. Termino. Term. Termino. Term. Termino. Union. 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 unión, wedding, boda, wedding, boda, wedding, boda, wedding, boda, sight, visión, sight, visión, sight, visión, sight, visión, under debajo under debajo under debajo under de bajo until hasta until hasta until hasta until hasta with con with con with con with con since ya que since ya que without sin without sin attack ataque attack ataque term 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 termino union 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 wedding boda wedding boda sight visión sight visión under debajo under debajo debajo until hasta until hasta with con with con with university universidad university universidad university universidad university universidad fresh fresco fresh fresco fresh fresco fresh fresco lack ausencia lack ausencia lack ausencia lack ausencia tidy or or tidy or the nado tidy or the nado tidy or the nado hero, 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 fix, fijar, fix, fijar, fix, fijar, expect, esperar, expect, esperar, expect, esperar. Medium. Medio. Convenient. Conveniente. 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 Conveniente Doubt Duda 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 University Universidad University Universidad Fresh Fresco Fresh Fresco Lack Ausencia Lack Ausencia Tidy Ordenado Tidy Ordenado Hero 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 Fix Fijar Fix Fijar Expect Esperar Expect Esperar Medium Medio Medium Medio Convenient Conveniente Conveniente Doud Duda 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 Guard Guard Guardia Guard Guardia Guard Guardia Guardia. Deber. Minor. Menor. Menor. Minor. Menor. minor, menor, in, posada, in, posada, in, posada, in, posada, journey, viaje, journey, viaje, journey, viaje, journey, viaje, memory, memoria, memory, memoria, memory, memoria, memory, memory, salary, 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 dictionary, 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 Diccionario, tough, difícil, weight, peso, weight. Peso, weight, peso, guard, guardia. O, deber, O, deber. Minor, menor, minor, menor. In, posada. In, posada. Journey, viaje. Journey, viaje. Memory, memoria. Memory, memoria. Salary, salario. Diccionario, diccionario. Tough, difícil. Tough, difícil. Weight, peso. Weight, peso. Vali, valle. Valle, valle. Valle, valle. Valle, valle. Valle, valle. Such, tal. Such, tal. Rise, subir. Rise, subir. Rise, subir. Rise, subir. Widespread. Widespread. Extendido. Widespread. Extendido. Widespread. Extendido. Extendido. Widespread. 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 informar 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 image imagen image imagen image imagen image imagen electric eléctrico electric eléctrico electric electric eléctrico curious curioso curious curioso 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 burn quemar temor Fear, temor. Valley, valle. Such, tal. Rise, subir. Widespread, extendido. Inform, informar. Image, imagen. Electric, eléctrico. Curioso, curioso. Burn, quemar. Fear, temor. Able, poder. Able, poder. Able, poder. Bast, basto. Bast, bast. Obey. Obedecer. 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 Wonder. Preguntarse. Preguntarse. Wonder. Preguntarse. Forest. Bosque. Forest. Bosque. Forest. Bosque. Bosque. Department. Departamento. Departamento. Department. Departamento. Department. Departamento. Departamento. niece, sobrina, niece, sobrina, niece, sobrina. prepare, preparar, prepare, prepare, interest, interesar, interest, interesar, interest, Interest. Interesar. Interesar. Actual. Real. Actual. Real. Actual. Real. Able. Poder. Able. Poder. Bast. Basto. Bast. Basto. Obey. Obedecer. Obey. Obedecer. Wonder. Preguntarse. Wonder. Preguntarse. Forest. Bosque. Forest. Bosque. Department. Departamento. Departamento. Niece. Sobrina. Niece. Sobrina. Prepare. Preparar. Prepare. Preparar. Interest. Interesar. 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 Actual. Real. Actual. Real. Magazine. Revista. Magazine. Revista. Magazine. Magazine. Revista. Magazine. Revista. Physical. Físico. 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 Jar. Tarro. Jar. Tarro. Jar. Tarro. Jar. Tarro. En. Otra.culo. Yeren. Incluso. Calmer. Incluso. Beden. Incluso. Beden. Incuso. Incuso. Beden. Incluso. Beden. Incluso. Beden. Incluso. Beden. Incluso. Beden. Incluso. Beden. Esaillion. Beden. Tizo. Beden. Sinuento. Beden. Ciałem. Sipulina. Beden. Viren. Incluso. Beden. incluso Beden. Mrato. Beden. Minus. Beden. Censored. Cよね? Beden. Incluso. Beden. Kimchi. Beden. Mato. Del interface. Beden. Beden. T半 bulba. 사실. Beden. Beden. Inusi. Beden. Subisty. Beden. even, incluso, deaf, sordo, deaf, sordo, deaf, sordo, deaf, sordo, anxious, ansioso, anxious, ansioso, anxious, ansioso, anxious, ansioso, comfortable, cómodo, comfortable, cômodo, Comfortable, cómodo, factory, fábrica, 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 fábrica. Prize, premio, prize, premio, prize, premio. Magazine, revista, magazine, revista. Physical, físico, físico, físico. Jar, tarro, jar, tarro. Elsewhere, en otra parte. Elsewhere, en otra parte. Even, incluso. Even, incluso. Deaf, sordo. Deaf, sordo. Anxious, ansioso. Anxious, ansioso. Comfortable, cómodo. Comfortable, cómodo. Factory, fábrica. Factory, fábrica. Prize, premio. Prize, premio. Shape, forma. Shape, forma. Shape, forma. Shape, forma. therefore, por lo tanto. Therefore, por lo tanto. Spread, juntado. Spread, juntado. Spread, juntado. spread, juntado, accent, 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 yet, todavía, yet, todavía, yet. todavía, yet, todavía, female, hembra, female, hembra, female, hembra, fur, piel, fur, piel, fur, piel. million, millón, 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 millón. venid, debajo, venid, debajo, venid, debajo, venid, debajo. Rápido, 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 rápido. Shape, forma, shape, forma. Therefore, por lo tanto, Therefore, por lo tanto, Spread, juntado, spread, juntado. Accent, acento, accent, acento. Yet, todavía, yet, Todavía. Female, hembra, female, hembra. Fur, piel, fur, piel. Million, millón, millón, millón. Beneath, debajo, beneath, debajo. Rápido, rápido, rápido. Best, mejor. Best, mejor. Best, mejor. Best, mejor. Castle, castillo. Castle, castillo. Castle, castillo. Castle. Castillo. Active. Activo. Active. Activo. Activo. Active. Activo. Melt. Derretir. Melt. Derretir. Melt. Derretir. Melt. Derretir. Tiny. Minúsculo. Tiny. Minúsculo. Tiny. Minúsculo. Tiny. Minúsculo. Ese. Ensayo. Ese. Ensayo. Ese. Ensayo. Ese. Ensayo. Collect. Recoger. Collect. Recoger. Collect. Recoger. Collect. Recoger. aventuras 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 bit poco bit poco bit poco bit poco breathe respiración breathe respiración breathe respiración breathe respiración best mejor best mejor castle castillo castle castillo active activo active activo melt derretir melt derretir tiny minúsculo tiny minúsculo essay ensayo essay ensayo collect recoger collect recoger adventure aventuras 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 bit poco bit poco breathe respiración breathe respiración coast costa coast costa coast coast costa coast costa ma ley ma ley ma ley ma ley twice, dos veces, twice, dos veces, twice, dos veces, twice, dos veces. Mud, barro, race, carrera, race, carrera, race, carrera, race, carrera. POSIBLE. MARZO. MARZO. CARRIL. 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 SILENCIO. 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 EVITAR. 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 COST. COST. LA. LEY. TWICE. DOS VECES. TWICE. DOS VECES. MUD. BARRO. MUD. BARRO. RACE. CARRERA. RACE. CARRERA. POSIBLE. 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 MARCH. MARZO. 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 RAIL. CARRIL. RAIL. CARRIL. SILENCIO. 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 VOID. EVITAR. VOID . EVITAR. BOWN. HUESO. HUSO. 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 Romantic. Romántico. Romantic. Romántico. Romantic. Romántico. Romantic. Romántico. danger, peligro, danger, peligro, danger, peligro, danger, peligro, fold, doblez, fold, doblez, fold, doblez, fold, doblez, contest, concurso, contest, concurso, realize, darse cuenta de, realize, darse cuenta de, realize, darse cuenta de, bless, bendecir, bless, bendecir, bless, bendecir, shy, tímido, shy, tímido, shy, tímido, shy, tímido, reason, razón, reason, razón, reason, razón, technology, tecnología, technology, tecnología, technology, tecnología, technology, tecnología, Bone, hueso, bone, hueso, romantic, romántico, romantic, romántico, danger, peligro, danger, peligro. Fold, doblez, fold, doblez, contest, concurso, contest, concurso, realize, darse cuenta de, realize, darse cuenta de. Bless, bendecir, bless, bendecir. Shy, tímido, shy, tímido. Reason, razón, reason, razón. Technology, tecnología, technology, tecnología. Bowl, cuenco, bowl, cuenco, bowl, cuenco. Various, varios, varios. Varios. Skin. Piel. Skin. Piel. Skin. Piel. Skin. Piel. Wrap. Envolver. Wrap. Envolver. Wrap. Envolver. Wrap. Envolver. Twist. Giro. Twist. Giro. Twist. Giro. Twist. Giro. Somewhere. Algún lado. Somewhere. Algún lado. Somewhere. Algún lado. Somewhere. Algún lado. Highlight. Realce. Highlight. Realce. Highlight. Realce. Highlight. Realce. cabbage, repollo, divide, dividir, divide, dividir, divide, dividir, divide, dividir, divide, dividir, instead, en lugar, instead, en lugar, instead, en lugar, bowl, cuenco, bowl, cuenco, various, varios, various, varios, skin, piel, skin, piel, wrap, envolver, wrap, envolver, twist, giro, twist, giro, somewhere, algún lado, somewhere, algún lado, highlight, realce, highlight, realce, cabbage, repollo, cabbage, repollo, divide, dividir, divide, dividir, instead, en lugar, instead, en lugar, loose, suelto, loose, suelto, loose, suelto, loose, suelto, turtle, tortuga, turtle, tortuga, turtle, tortuga, announce, anunciar, announce, anunciar, anunciar, announce, anunciar, announce, anunciar, relationship, relación, relationship, relación, relationship, relación, relationship, relación, relationship, relationship, relación, chapter, capítulo, chapter, capítulo, capítulo, chapter, capítulo, Dawn. Amanecer. Dawn. Amanecer. Dawn. Amanecer. Dawn. Amanecer. Brave. Valiente. Brave. Valiente. Brave. Valiente. Brave. Valiente. Continue. Continuar. Continue. Continue. Continuar. Continue. Continuar. Forgive. Perdonar. Forgive. Perdonar. Pray. Jorar, pray, Jorar, 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 Lose, Suelto, Loose, Suelto, Turtle, Tortuga, Turtle, Tortuga. Announce, Anunciar, Anunciar, Relación, 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 Chapter, Capítulo, Chapter, Capítulo. Dawn, Amanecer, Dawn, Amanecer, Brave, Valiente, Brave, Valiente. Continue, Continuar, Continue, Continuar. Forgive, Perdonar, Forgive, Perdonar, Pray, Orar, Pray, Orar, Achieve, Lograr, Achieve, Lograr, Lograr, Achieve, Lograr, Task, Tarea, Task, Tarea, Task, Tarea, Task, Tarea, Decrease, Disminución, Decrease, Disminución, Decrease, Disminución, Decrease, Disminución, Scope, Alcance, Scope, Alcance, Scope, Alcance, Scope, Alcance. true, cierto, true, cierto, true, cierto, true, cierto. Hardly, apenas, hardly, apenas, hardly, apenas, soil, suelo, soil, 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 college, universidad, college, universidad, college, universidad, accident, accidente, 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 Accident, accidente, chance, oportunidad, chance, oportunidad, chance, oportunidad, chance, oportunidad. Achieve, lograr, achieve, lograr, task, task, tarea, decrease, disminución, decrease, disminución. Scope, alcance, scope, alcance, true, cierto, true, true, cierto. Hardly, apenas, hardly, apenas. Soil, suelo, soil, suelo. College, universidad, college, universidad. Accident, accidente, accidente, accidente. Chance, oportunidad, chance, oportunidad. Part, maceta. Part, maceta. Part, maceta. Part, maceta. Respect, el respeto. Respect, el respeto. Respect, el respeto. Respect, el respeto. Shark, tiburón. Shark, tiburón. Shark, tiburón. shark, tiburón, while, mientras, while, mientras, while, mientras, while, mientras, senior, mayor, raise, aumento, raise, aumento, raise, aumento, raise, aumento, raise, aumento, within, dentro, within, dentro, within, dentro, within, dentro, pack, paquete, pack, pack, paquete, pack, paquete, pack, paquete, cell, cellula, cell, cellula, cellula, all, sala, all, sala, all, sala, all, sala, pot, maceta, part, maceta, respect, el respeto, respect, el respeto, shark, tiburón, shark, tiburón, while, mientras, while, mientras, senior, mayor, senior, mayor, raise, aumento, raise, aumento, raise, aumento, within, dentro, within, dentro, within, dentro, within, dentro, within, dentro, pack, paquete, pack, paquete, pack, paquete, cell, cellula, cell, cellula, cellula, All. Sala. All. Sala. Border. Frontera. Border. Frontera. Border. Frontera. Border. Frontera. Except. Excepto. 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 Wake. Despertar. Wake. Despertar. Wake. despertar, wealth, riqueza, wealth, riqueza, wealth, riqueza. tend, tender, tend, tender, tend, tender. necessary, necesario, necessary, 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 necessary. necesario, indeed, en efecto, indeed, en efecto, indeed, en efecto, indeed, en efecto. language, idioma, language, idioma. language, idioma, language, idioma. effort, esfuerzo, effort, esfuerzo, effort, esfuerzo. protect, proteger, protect, proteger, protect, proteger. border, frontera, border, frontera. except, excepto, except, excepto. wake, despertar, wake, despertar. wealth, riqueza, wealth, riqueza. tend, tender, tend, tender. necessary, necesario, necessary, necesario. necesario. indeed, indeed, en efecto. indeed, en efecto. language, idioma. language, idioma. effort, esfuerzo. effort, esfuerzo. protect, proteger, protect, proteger, protect, proteger, operate, funcionar, operate, funcionar, operate, funcionar, operate, funcionar, attend, asistir. attend, asistir, attend, asistir, attend, asistir. Custom, personalizado, custom, personalizado, custom, personalizado. Treat, tratar, treat, tratar, treat, tratar. Brand, marca, brand, marca, brand, marca, brand, marca. Storm, tormenta, storm, tormenta. Storm, tormenta, storm, tormenta. Produce, 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 produce. Relative, relativo. Relativo, relativo. Relativo, relativo. Relativo, view, ver, view, ver, view, ver. Frame, cuadro. Operate, funcionar. Operate, funcionar. Attend, asistir. Attend, asistir. Custom, personalizado. Custom, personalizado. Treat, treat, tratar. Treat, tratar. Brand, marca, brand, marca. Storm, tormenta. Storm, tormenta. Produce, produce. Produce, produce. Produce, produce. Produce. Relative, relativo. Relativo, relative. Relativo. View, ver, view, ver. Frame, cuadro. Frame, cuadro. Trash, basura. Trash, basura. Trash, basura. Trash, basura. Trash, basura. Rank, rango. Rank. Rango. CELEBRATE. 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 CELEBRAR. CELEBRATE. CELEBRAR. CLIMATE. Clima. Reduce. Reducir. 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 Praise. Alabanza. Praise. Alabanza. Praise. Alabanza. Praise. Alabanza. Communicate. Comunicar. Communicate. Comunicar. Communicate. Comunicar. Communicate. Comunicar. Deprimido. 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 Awake. Despierto. Awake. Despierto. Awake. Despierto. Awake. Despierto. Thread. Hilo. Thread. Hilo. Thread. Thread. Hilo. Trash. Basura. Trash. Basura. Rank. Rango. Rank. Rango. Celebrate. Celebrar. Celebrate. Celebrar. Climate. Clima. Climate. Clima. Reduce. Reducir. 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 Alabanza. Praise. Alabanza. Communicate. Comunicar. Communicate. Comunicar. Depressed. Deprimido. Depressed. Deprimido. Depressed. Awake. Despierto. Awake. Despierto. Thread. Hilo. Thread. Hilo. Decide. Decidir. Decide. Decidir. Decide. Decide. Decidir. Input. Entrada. Input. Entrada. Input. Entrada. Input. entrada host amfitrión host amfitrión host amfitrión host amfitrión root ruta 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 pattern modelo pattern modelo purpose propósito purpose propósito purpose propósito ruta rosero rude grosero rude grosero rude Grosero. Spicy. Picante. Spicy. Picante. Spicy. Picante. Lid. Tapa. Lid. Tapa. Lid. Tapa. Lid. Tapa. Disappointed. Decepcionado. Disappointed. Decepcionado. Disappointed. Decepcionado. Decide. Decidir. Decidir. Input. Entrada. Entrada. Host. Amfitrión. Host. Amfitrión. Root. Ruta. Root. Ruta. Pattern. Modelo. Pattern. Modelo. Purpose. Propósito. Purpose. Propósito. Rude. Grosero. Grosero. Rude. Grosero. Spicy. Picante. Spicy. Picante. Lid. Tapa. Lid. Tapa. Disappointed. Decepcionado. Disappointed. Decepcionado. Charity. Caridad. Charity. Caridad. Charity. Caridad. Charity. Caridad. explain, explique, explain, explique, explain, explique, explain, explique. Impresionar. Multiply. Multiplicar. Multiply. Multiplicar. Multiply. Multiplicar. Multiply. Multiplicar. Result. Resultado. Result. Resultado. Result. Result. Resultado. Soul. Alma. Soul. Alma. Soul. Alma. Soul. Alma. Fasten. Sujetar. Fasten. Sujetar. Fasten. Sujetar. Hole. Todo. Hole. Todo. Hole. Todo. Hole. Todo. Provide. Proporcionar. Provide. Proporcionar. Repair. Reparar. Repair. Reparar. Repair. Reparar. Repair. Reparar. Charity. Caridad. Charity. Caridad. Explain. Explique. Explain. Explique. Impress. Impresionar. Impresionar. Multiply. Multiplicar. Multiply. Multiplicar. Result. Resultado. 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 Soul. Alma. Soul. Alma. Fasten. Sujetar. Fasten. Sujetar. Hole. Todo. Hole. Todo. Provide. Proporcionar. Provide. Proporcionar. Repair. Reparar. Repair. Reparar. Bend. Curva. Bend. Curva. Bend. Curva. Bend. Curva. Bend. Curva. Comunidad Flat Plano Flat Plano Flat Plano Flat Plano Record Grabar Record Grabar Record Grabar Record Grabar Pertenecerá 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 Worth Valor Worth Valor Worth Valor Worth Valor Create Crear Cree 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 Retirar, remove, retirar, though, aunque, though, aunque, though, aunque, complete, completar, complete, completar, complete. Completar, complete, completar, bend, curva, bend, curva, community, comunidad, community, comunidad, flat, plano, flat, plano, record, grabar, record, grabar, pertenecerá, pertenecerá, worth, valor, worth, valor, create, crear, create, crear, remove, retirar, remove, retirar, though, aunque, though, aunque, complete, completar, complete, completar, experiment, experimentar, 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 Seam. Parecer. Seam. Valecer. Seem. Parecer. Confuse. Confundir. Confuse. Confundir. Confuse. confundir a point nombrar a point nombrar a point nombrar a point nombrar médico delay retrasar retrasar price precio price precio bury enterrar bury enterrar bury enterrar enterrar experience 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 Till. Hasta que. Till. Hasta que. Till. Hasta que. Till. Hasta que. Experiment. Experimentar. Experiment. Experimentar. Seem Parecer Seem Parecer Confuse Confundir Confuse Confundir Appoint Nombrar Appoint Nombrar Medical Médico 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 Delay Retrasar Delay Retrasar Price Precio Price Precio Bury Enterrar Bury Enterrar Experience Experiencia Experience Experiencia Chill Hasta que Chill Hasta que Complain Quejar Complain Quejar Complain Quejar Complain Quejar Regard Considerar Regard Considerar Regard Considerar Regard Considerar Chopstick Palillo Chopstick Palillo Chopstick Palillo Chopstick Palillo Express Exprimir Express Exprimir Express exprimir, express, exprimir, document, documento, document, documento, document, documento, Company. Empresa. Company. Empresa. Although. ¿A pesar de qué? Although. ¿A pesar de qué? Rate. Tarifa. Rate. Tarifa. Rate. Tarifa. Moan. Préstamo. Moan. Préstamo. Moan. Préstamo. Moan. Préstamo. Ilho. Almohada. Ilho. Almohada. Ilho. Almohada. Ilho. Almohada. Complain. Quejar. Complain. Quejar. Regard. Considerar. Regarde. Considerar. Chopstick. Palillo. Chopstick. Palillo. Express. Exprimir. Exprimir. Express. Exprimir. Document. 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 Documento. Company. Empresa. Company. Empresa. Although. A pesar de qué. Although. A pesar de qué. Although. A pesar de qué. Rate. Tarifa. Rate. Tarifa. Loan. Préstamo. Loan. Préstamo. Illho. Almohada. Illho. Almohada. Exchange. Intercambiar. Exchange. Intercambiar. Exchange. Intercambiar. Exchange. Intercambiar. Admit. Admitir. 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 Jack.ному. Admitir. valuing. Admitir. Thriller. Crow. Rier. Thriller. Rather. Más bien. Radhe. Más bien. más bien más bien más bien de horror tesoro treasure tesoro treasure tesoro treasure treasure tesoro clerk, empleado, clerk, empleado, clerk, empleado, clerk, empleado. Deal. Acuerdo. Deal. Acuerdo. Deal. Acuerdo. Deal. Acuerdo. Share. Compartir. Share. Compartir. Share. Compartir. Compete. 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 Competir. Deceive. Engañar. Deceive. Engañar. Deceive. Engañar. Deceive. Engañar. Exchange. Intercambiar. Exchange. Intercambiar. Admit. Admitir. Admitir. Flow. Fluir. Flow. Fluir. Rather. Más bien. Rather. Más bien. Treasure. Tesoro. Treasure. Tesoro. Clerk. Empleado. Clerk. Empleado. Deal. Acuerdo. Deal. Acuerdo. Share. Compartir. Share. Compartir. Compete. Competir. Compete. Competir. Deceive. Engañar. Deceive. Engañar. Servir. 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 complex 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 harm daño harm harm daño harm Daño, broadcast, emisión, broadcast, emisión, broadcast, emisión, broadcast, emisión. Perform, realizar, perform, realizar, perform, realizar. Realizar, sentido, sentido, bet, apuesta, bet, apuesta, bet, apuesta. Bet, apuesta, ashamed, avergonzado. Ashamed, avergonzado. Ashamed, avergonzado. Avergonzado. Complicated. Complicado. Complicated. Complicado. 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 Mark. Marca. Marca. Mark. Marca. Rock. Marca. Serv. Servir. Servir. Civil. � harm, daño, daño, broadcast, emisión, broadcast, emisión, perform, realizar, perform, realizar. sense, sentido, sense, sentido, bet, apuesta, bet, apuesta, ashamed, avergonzado, ashamed, avergonzado, complicated, complicado, complicated, complicado, mark, marca, mark, marca, deliberate, deliberar, deliberate, 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 deliberar, equal, igual, equal, igual, 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 excited, emocionado, excited, emocionado, pill, píldora, pill, píldora, charge, cargar, charge, cargar, charge, cargar, Charge. Cargar. Lord. Señor. Lord. Señor. Lord. Señor. Conversación. 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 Soldier. Soldado. Soldier. Soldado. Soldier. Soldado. Space. Espacio. Espacio. Space. Espacio. Space. Espacio. Bite. Mordedura. Deliberar. 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 Equal. Igual. 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 Excited. Emocionado. Excited. Emocionado. Pill. Píldora. Pill. Píldora. Charge. Cargar. Charge. Cargar. Lord. Señor. Lord. Señor. Conversación. 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 Soldier. Soldado. Soldier. Soldado. Space. Espacio. Space. Espacio. Bite. Mordedura. Bite. Mordedura. Contact. Contacto. 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 Sheet. Poja. Sheet. Poja. Sheet. Poja. Sheet. Poja. Press. Prensa. Press. Prensa. Press. Prensa. Press. Prensa. broad, ancho, broad, ancho, broad, ancho, broad, ancho. succeed, tener éxito, succeed, tener éxito, succeed, tener éxito, succeed. tener éxito tru' mediante tru' mediante tru' mediante tru' mediante captain capitá'n capitán capitán captain, capitan, 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 steal, robar, steal, robar, steal, robar. wing, ala, wing, ala, wing, ala, wing, ala, charm, encanto, charm, encanto, charm, encanto. contact, contacto, contact, contacto. sheet, hoja, sheet, hoja. press, prensa, press, prensa. broad, ancho, broad, ancho. succeed, tener éxito, succeed, tener éxito. through, mediante, through, mediante. captain, capitan, capitan, capitan. steal, robar, steal, robar. wing, ala, wing, ala. charm, encanto, charm, encanto. army, ejército. army, ejército. army, ejército. thunder, trueno. thunder, trueno. thunder, trueno. diligent, diligente. diligent, diligente. diligent, diligente, diligent. Diligente. Unless. A no ser que. Unless. A no ser que. Unless. A no ser que. Discover. Descubrir. Discover. Descubrir. Discover. descubrir, discover, descubrir, promise, promesa, promise, promesa, promise, promesa, promise, promesa. Gigante. Gigante. Lazy. Perezoso. Lazy. Perezoso. Lazy. Perezoso. Lazy. perezoso. Nervioso. Crowd. Multitud. crowd, multitud, crowd, multitud, crowd, multitud army, ejército, army, ejército thunder, trueno, thunder, trueno diligent, diligente, diligent, diligente unless, a no ser que, unless, a no ser que discover, descubrir, discover, descubrir promise, promesa, promise, promesa giant, gigante, giant, gigante lazy, perezoso, lazy, perezoso perezoso, nervous, nervioso nervous, nervioso crowd, multitud, crowd, multitud furniture, mueble furniture, mueble, furniture, mueble disease, enfermedad disease, enfermedad disease, enfermedad disease, enfermedad nest, nido nest, nido nest, nido nest, nido review, revisión review, revisión review, revisión review, revisión ocean, océano ocean, océano ocean, océano ocean, océano perhaps, quizás island, isla island, isla island, isla isla graduate graduado graduate graduado graduate graduado graduate, graduado, mayor, alcalde, mayor, alcalde, mayor, alcalde, mayor, alcalde, root, raíz, 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 raíz disease, enfermedad, disease, enfermedad. Nido, nido. Review, revisión, review, revisión. Ocean, océano, océano. Perhaps, quizás, perhaps, quizás. Island, isla, island, isla. Graduate, graduado, graduate, graduado. Mayor, alcalde, mayor, alcalde. Root, raíz, root, raíz. Dumb, tonto. Dumb, tonto. Dumb, tonto. Dumb, tonto. Appear, aparecer. Appear, aparecer. Appear, aparecer. Appear, aparecer. Sand, arena. Sand, arena. Sand, arena. Sand, arena. Trouble, problema. Trouble, problema. Problema. Trouble, problema. Problema. Shut, cerrar. Shut, cerrar. Shut, cerrar. Shut, cerrar. Shut, cerrar. Coral. Pelea. Coral. Pelea. Coral. Pelea. Asleep. Dormido. Asleep. Dormido. Asleep. Dormido. Asleep. Dormido. Mandry. Lavandería. Mandry. Lavandería. Mandry. Lavandería. Mandry. Lavandería. Planet. Planeta. Planet. Planeta. Planet. Planeta. Planeta. Shoot. Disparar. shoot, disparar, shoot, disparar, shoot, disparar. dumb, tonto, dumb, tonto. appear, aparecer, appear, aparecer. sand, arena, sand, arena. trouble, problema, trouble, problema. shut, cerrar, shut, cerrar. coral, pelea, coral, pelea. asleep, dormido, asleep, dormido. laundry, lavandería. laundry, lavandería. lavandería. superficie. surface, superficie. surface, superficie. raw, crudo. raw, crudo. Shower. Ducha. Cost. Costo. Cost. 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 net guest huésped palace palacio palace 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 palacio public 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 against en contra against en contra against en contra against en contra according to de acuerdo a 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 surface, superficie, superficie, raw, crudo, raw, crudo, shower, ducha, shower, cost, 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 net, red, net, red, guest, huésped, guest, huésped, palace, palacio, palace, palacio, public, público, public, público, against, en contra, against, en contra. According to, de acuerdo a, according to, de acuerdo a. bottom, fondo, bottom, fondo, bottom, fondo. dead, deuda, dead, deuda, dead, deuda, dead, deuda. fault, culpa, fault, culpa, fault, culpa, fault, culpa. gift, regalo, gift, regalo, gift, regalo. mild, templado, mild, templado, mild, templado. paste, pegar, paste, pegar, paste, pegar, paste, pegar. shake, sacudir, shake, sacudir, shake, sacudir. target, objetivo, target, objetivo, target, objetivo, target. adult, 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 adult. adult, 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 adult. adult, adult, adult. branch, drama, branch, drama, branch, drama. Branch. Rama. Bottom. Fondo. Bottom. Fondo. Debt. Deuda. Debt. Deuda. Fault. Culpa. Fault. Culpa. Gift. Regalo. Gift. Regalo. Mild. Templado. Mild. Templado. Paste. Pegar. Paste. Pegar. Shake. Shake. Sacudir. Shake. Sacudir. Target. Objetivo. Target. Objetivo. Adult. 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 Branch. Rama. Benjamin. Ram. Desert. Desierto. Desert. Desierto. Desert. 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 Desierto. fair, justa, fair, justa, fair, justa, fair, justa. Grade, grado, grade, grado, grade, grado. Instant, instante, instant, instante, instant, instante, instant, instant, instant. Path. Camino. Path. Camino. Path. Camino. Path. Camino. Shout. Gritar. Shout. Gritar. Shout. Gritar. Taste. Gusto. Taste. Gusto. Advise. Asesorar. Advise. Asesorar. Advise. Asesorar. Advise. Asesorar. Calm. Calma. Calm. Calma. Calm. Calma. Devil. Diablo. Devil. Diablo. Devil. Desert. Desierto. Desert. Desierto. Fair. Justa. Fair. Justa. Grade. Grado. Grade. Grado. Instant. Instante. 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 Path. Camino. Path. Camino. Shout. Gritar. Shout. Gritar. Taste. Taste. Gusto. Taste. Gusto. Advise. Asesorar. Advise. Asesorar. Calma. 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 Devo. Diablo. 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 Fail. Fallar. Fail. Fail. Fallar. fondo. fail. Fallar. Grammar. Grammática. Grammar. Grammar. Grammática. Grammar. Grammar. Grammática. International. Mood. Estado anímico. Mood. Estado anímico. Mood. Estado anímico. Mood. Estado anímico. Peace. Paz. Peace. Paz. Peace. Paz. Peace. Paz. Simple. Sencillo. Simple. Sencillo. Simple. Sencillo. Simple. Sencillo. Tax. Impuesto. Tax. Impuesto. Tax. Impuesto. Afraid. Temeroso. Afraid. Temeroso. Afraid. Temeroso. Cancel. Cancelar. 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 Difficult. Difícil. Difficult. Difícil. Difficult. Difícil. Fail. Fallar. Fail. Fallar. Grammar. Gramática. Grammar. Gramática. International. Internacional. International. Internacional. Mood. Estado anímico. Mood. Estado anímico. Peace. Paz. Peace. Paz. Simple. Sencillo. Simple. Sencillo. Tax. Impuesto. Tax. Impuesto. Afraid. Temeroso. Afraid. Temeroso. Cancel. Cancelar. 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 Difficult. Difícil. Difficult. Difícil. Greed. Saludar. Greed. Saludar. Greed. Saludar. Introduce. Introduce. Introducir. Introduce. Introducir. Introduce. Introducir. movimiento. encouraged, quizás, single, soltero, single, soltero, single, soltero. Bing, cosa, ping, cosa, ping, cosa, ping, cosa, aim, objetivo, aim, objetivo, aim, objetivo. Dig, cabar, dig, cabar, dig, cabar, dig, cabar. Fellow, compañero, fellow, compañero, fellow, compañero. Grocery, tienda de comestibles. Grocery, tienda de comestibles. Grocery, tienda de comestibles. Grocery, tienda de comestibles. Greed, saludar. Greed, saludar. Introduce, introducir. Introduce, introducir. Motion, movimiento. Motion, movimiento. Perhaps, quizás. Perhaps, quizás. Single, soltero. Single, soltero. Bing, cosa. Bing, cosa. Aim, objetivo. Aim, objetivo. Dig, cabar. Dig, cabar. Fellow, compañero. Fellow, compañero. Grocery, tienda de comestibles. Grocery, tienda de comestibles. Iron, planchar. Iron, planchar. Iron, planchar. Iron, planchar. Nail, nail. Uña. Nail, uña. Nail, uña. Nail, uña. Pity. Lástima. Pity. Lástima. Pity. Lástima. Pity. Lástima Sink Lavabo Sink Lavabo Sink Lavabo Sink Lavabo Tool Herramienta Tool Herramienta Tool Herramienta Tool Herramienta Alike Igual Alike Igual Alike Igual Alike Igual Sealing Techo Sealing Techo Sealing Techo Sealing Techo Dozen Docena Dozen Docena Dozen Docena Dozen Docena Ground Suelo 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 Ground Suelo Item It Item It Item It Item It Iron Iron Planchar Iron Planchar Nail Uña Nail Uña Pity Pity Lástima Pity Lástima Sink Lavabo Sink Lavabo Tool Herramienta Tool Herramienta Alike Alike Igual Alike Igual Sealing Techo Sealing Techo Dozen 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 Ozan item, it, item, it narrow, estrecho narrow, estrecho narrow, estrecho narrow, estrecho poison, veneno poison, veneno poison, veneno poison, veneno site, sitio site, sitio site, sitio site, sitio also, además also, además also, además also, además ceremony, ceremonia ceremony, ceremonia ceremony, ceremonia ceremony, ceremonia drug, fármaco drug, fármaco drug, fármaco drug, fármaco flight, vuelo flight, vuelo flight vuelo flight vuelo vuelo guide guía guide Guía, 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 journal, diario, journal, diario, journal, diario. Nation, nación, 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 narrow, estrecho, narrow, estrecho. Poison, veneno, poison, veneno. Sight, sitio, site, sitio. Also, además, also, además. Ceremony, ceremonia, ceremonia. Drug, fármaco, drug, fármaco. Flight, vuelo, flight, vuelo. Guide, guía, guía, guía. Journal, diario, journal, diario. Nation, nación, 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 nación. Population, población, population, población. Population, población. Situación, situación. Situación Trade Comercio Comercio Amuse Entretener Amuse Entretener Amuse Entretener Amuse Entretener Character Personaje Character Personaje Character Personaje Character Personaje During Durante During 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 Through Flood Inundar Flood flood, inundar habit, hábito habit, hábito leave, salir leave, salir Navy, armada Navy, armada Navy, armada Navy, armada Población 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 Situación 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 Trade Comercio Trade Comercio Amuse Entretener Amuse Entretener Character Personaje Personaje Character Personaje During Durante During Durante Flood Inundar Flood Inundar Habit Habit Habito Habit Habito 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 Polvo. Powder. Polvo. Powder. Polvo. Powder. Polvo. Skill. Habilidad. Skill. Habilidad. Skill. Habilidad. Skill. Habilidad. uniform uniforme uniform uniforme uniform 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 angle ángulo chief jefe jefe duty, deber, duty, deber, duty, deber, duty, deber. flour, harina, encargarse de, encargarse de, encargarse de, encargarse de, encargarse encargarse de, leng, longitud, leng, longitud, leng, longitud, neighbor, vecino, neighbor, vecino, neighbor, vecino, neighbor, vecino, powder, polvo, powder, polvo, skill, habilidad, uniform, uniforme, uniforme, angle, angulo, angle, angulo, chief, jefe, 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 duty, deber, duty, deber, flour, harina, flour, harina, handel, encargarse de, 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 Preferir, 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 preferir. Slave, esclavo, slave, esclavo, slave, esclavo. Unit, unidad, unidad. Balance, equilibrar. Balance, equilibrar. Balance, equilibrar. Balance. equilibrar clean acortar clean acortar clean acortar clean acortar eagle águila eagle 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 águila focus atención focus atención focus atención focus atención happen ocurrir happen ocurrir happen ocurrir happened ocurrir level nivel level nivel level nivel 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 él. Neither. Ninguno. Neither. Ninguno. Neither. Ninguno. Prefer. 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 Preferir. Slave. Esclavo. Slave. Esclavo. Unit. Unidad. Unidad. Balance. Equilibrar. Balance. Equilibrar. Clip. Acortar. Clip. Acortar. Eagle. Águila. Eagle. Águila. Focus. Atención. Focus. Atención. Apen. Ocurrir. Apen. Ocurrir. Level. Nivel. Level. Nivel. Neither. Ninguno. Neither. Ninguno. Principal. Director de escuela. Principal. Director de escuela. Principal. Director de escuela. Principal. Universo. 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 Unión. Universo. Unreso. Unión. 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 Un barbó, barbero, barbó, barbero, barbó, barbero Elbow Codo Elbow Codo Elbow Elbow Codo Codo Force Fuerza Force Fuerza Fuerza Force Fuerza Heaven Cielo Heaven Cielo Heaven Cielo Heaven Cielo likely, probable, likely, probable, likely, probable, likely, probable, nod, cabecear, nod, cabecear, nod, cabecear, nod, cabecear, principal, director de escuela, slip, resbalón, slip, universe, universo, universe, universo, barber, barbero, barber, barbero, clue, pista, clue, pista, elbow, codo, elbow, codo, force, fuerza, force, fuerza, heaven, cielo, heaven, cielo, likely, probable, likely, probable, likely, probable, nod, cabecear, nod, cabecear, principal, principio, principal, principio, principal, principio, principal, principio, smoke, fumar, smoke, fumar, smoke, fumar, smoke, fumar, fumar, tuber, superior, upper, superior, upper, superior, Coal. Carbon. Coal. Carbon. Coal. Carbon. Coal. Carbon. Element. 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 Pronóstico. Historia. Historia. Suave. Upset. Trastornado. Upset. Trastornado. Upset. Trastornado. Upset. Trastornado. Principal. Principio. Principal. Principio. smoke, fumar, smoke, fumar, upper, superior, upper, superior, coal, carbón, coal, carbón, element, elemento, element, elemento, forecast, pronóstico, forecast, pronóstico, history, historia, history, historia, list, lista, list, lista, smooth, suave, smooth, suave, upset, trastornado, upset, trastornado, basic, 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 common, común, common, 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 else, mass, else, mass, else, mass, else, más, foreign, exterior, foreign, exterior, foreign, exterior, foreign, exterior, hole, hole, agujero, hole, agujero, hole, agujero, hall, agujero, remind, recordar, remind, recordar, notice, darse cuenta, notice, darse cuenta, notice, darse cuenta, notice, darse cuenta, Society, sociedad. Society, sociedad. Society, sociedad. Society, sociedad. Useful, útil. Useful, útil. Useful, útil. Useful Útil Below Abajo Below Abajo Below Abajo Below Abajo Basic 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 Common Común 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 Else Más Else Más Foreign Exterior Foreign Exterior Whole Agujero 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 Remind Recordar Remind Recordar Notice Darse cuenta Notice Darse cuenta Society Society Sociedad Society Sociedad Useful Útil Useful Útil Below Abajo Below Abajo Correct Correcto 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 Envy envidia forth adelante 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 lock bloquear lock bloquear lock bloquear novel 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 ro papel ro papel ro papel ro papel especial 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 Victory. Victoria. Victory. Victoria. Victory. Victoria. Victory. Victoria. Beside. Junto a. Beside. Junto a. Beside. junto a cotton algodón cotton algodón cotton algodón cotton algodón correct correcto correct correcto envy envidia envy envidia forth adelante forth adelante lock bloquear lock bloquear novel novela novel novela role papel role papel special especial special especial victory victory victoria 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 beside junto a beside junto a cotton algodón cotton algodón fortune fortuna fortune fortuna fortune fortuna fortune fortuna hop 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 salto hop salto salto Main. Principal. Main. Principal. Main. Principal. Main. Principal. Nut. Nuez. Nut. Nuez. Nut. Nuez. Nut. Nuez. row, fila stab, paso stab, paso village, pueblo beyond, más allá más allá couple, pareja couple, pareja event, evento fortune, fortuna fortune, fortuna hop, salto hop, salto main, principal main, principal nut, nuez nut, nuez row, fila row, fila step, paso step, paso step, paso village 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 pueblo beyond 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 más allá couple couple pareja couple pareja event event evento event evento freeze congelar freeze congelar freeze congelar freeze congelar however however sin embargo however sin embargo however sin embargo male male masculino male masculino male masculino male masculino offer oferta offer oferta ofer oferta ofer oferta rub frotar rub frotar rub frotar rub frotar grown still flotar серь volum volum x till achi volumen, bill, cuenta, bill, cuenta, bill, cuenta, bill, cuenta, courage, valor, excite, excitar, excitar, excite, excitar. freeze, congelar, freeze, congelar. however, sin embargo, however, sin embargo. male, masculino, male, masculino. offer, oferta, oferta, rub, frotar, rub, frotar, still, todavía, still, todavía. volume, volumen, volume, volumen. bill, cuenta, bill, cuenta. courage, valor, courage, valor. excite, excitar, excite, excitar. gain, ganancia, gain, ganancia. gain, ganancia. imagine, imagina. imagine, imagina. imagine, imagina. imagine, imagine. manner, manera. manner, manner. manner, manner. manner, manner. order, orden. orden, 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 orden. Seif, seguro, safe, seguro, safe, seguro, strike, huelga. strike, huelga, strike, huelga, strike, huelga, wheat, trigo, wheat, trigo, wheat, trigo, blame, culpa, blame, culpa, blame, culpa, blame, culpa, crop, cultivo, crop, cultivo, crop, cultivo, exercise, ejercicio, exercise, ejercicio, exercise, ejercicio, gain, ganancia, gain, ganancia, imagine, imagina, imagine, imagina, manner, 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 order, orden, order, orden, safe, seguro, safe, seguro, strike, huelga, strike, huelga, wheat, trigo, wheat, trigo, blame, culpa, blame, culpa, crop, cultivo, crop, cultivo, exercise, ejercicio, exercise, ejercicio, gap, brecha, gap, brecha, gap, brecha, gap, brecha, gap, brecha, important, importante, importante, important, importante, marry, marry, casar, marry, casar, marry, casar, marry, casar, marry, casar, own, propio, own, propio, own, propio, own, propio, save, salvar, save, salvar, save, salvar, save, salvar, subject, tema, subject, tema, subject, tema, whenever, cuando, whenever, cuando, whenever, cuando, whenever, cuando, low, soplo, low, soplo, low, soplo, low, soplo, darling, querido, darling, querido, darling, querido, exist, existe, 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 Existe. 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 Gap. Brecha. Gap. Brecha. Important. Importante. Important. Importante. Marry. Casar. Marry. Casar. Own. Propio. Own. Propio. Save. Salvar. Save. Salvar. Subject. Tema. Subject. Tema. Whenever. Cuando. Whenever. Cuando. Low. Soplo. Low. Soplo. Darling. Querido. Darling. Querido. Exist. Existe. 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 Gather. Reunir. Increase. Incrementar. Increase. Incrementar. Increase. Incremente. Increase, incrementar, match, partido, match, partido, match, partido, match, partido, pain, dolor, pain, dolor, pain, dolor, secret, secreto, 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 suma, 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 weather, ya sea, weather, ya sea, weather, ya sea, bomb, bomba, bomb, bomba, 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 dead, muerto, packed, hecho, packed, hecho, packed, hecho, packed, hecho. gather, reunir, gather, reunir. Increase, incrementar, increase, incrementar. match, partido, match, partido. pain, dolor, pain, dolor. secret, secreto, secret, secreto. some, suma, some, suma. weather, ya sea, weather, ya sea. bomb, bomba, bomb, bomba. dead, muerto, dead, muerto. fact, hecho, backed, hecho. giant, gigante, giant, gigante. giant, gigante, giant, gigante. independent, independent, independiente. independent, independent. independent, independiente. meal, comida. Meal Comida Meal Comida Meal Comida Pardon Perdón Pardon Perdón Pardon Perdón 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 Several Varios Several Varios Several Varios Several Varios Tail Cola Tail Cola Tail Cola Tail Cola Wisdom Sabiduría Wisdom Sabiduría Wisdom Sabiduría Wisdom Sabiduría Acid Ácido Acid Ácido Acid Ácido Acid Acido Cause ¿Por qué? Cause ¿Por qué? Cause ¿Por qué? Cause ¿Por qué? Depend Depender Depend Depender Depend Depender Depend Depender Giant Gigante 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 Independent Independ Independiente 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 Meal Comida Meal Comida Pardon Perdón Pardon Perdón Several Several Varios Several Varios Tail Cola Tail Cola Wisdom Sabiduría Wisdom Sabiduría Acid Acido 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 ¿Por qué? Cause ¿Por qué? Depend Depender Depend Depender Envelope sobre envelope sobre envelope sobre envelope sobre guilty culpable guilty culpable guilty culpable guilty culpable Lecture. Conferencia. Lecture. Conferencia. Lecture. Conferencia. Lecture. Conferencia. Ought. Debería. Ought. Debería. Ought. Debería. Ought. Debería. Quarter. Trimestre. Sincere. Sincero. 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 sincero, track, pista, track, pista, track, pista, admire, admirar, admire, admirar, challenge, reto, reto, describe, describir, describe, describir, describe, describir, Describe. Describir. Envelope. Sobre. Envelope. Sobre. Guilty. Culpable. Guilty. Culpable. Lecture. Conferencia. Lecture. Conferencia. Ought. Debería. Ought. Debería. Quarter. Trimestre. Quarter. Trimestre. Sincere. Sincero. 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 Track. Pista. Track. Pista. Admire. Admirar. Admire. Admirar. Challenge. Reto. Challenge. Reto. Describe. Describir. Describe. Describir. Environment. Ambiente. Environment. Ambiente. Ambiente. Colgar. 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 Liberty. Libertad. Overcome. Superar. Overcome. Superar. Overcome. Superar. Overcome. Superar. Rarely. Raramente. Rarely. Raramente. Rarely. Raramente. Rarely. Raramente. Slight. Leve. Slight. Leve. Slight. Leve. Slight. Leve. Tradition. Tradición. Tradition. Tradición. 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 Advantage. Ventaja. Advantage. Ventaja Advantage Ventaja Advantage Ventaja Citizen Ciudadano Citizen Ciudadano Citizen Ciudadano Citizen Ciudadano Desire Deseo Desire Deseo Desire Deseo Desire Deseo Environment Ambiente Environment Ambiente Hang Colgar Hang Colgar Liberty Libertad 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 Overcome Superar Superar Overcome Superar Rarely Raramente Rarely Raramente Slight Leve Leve Slight Leve Tradition Tradición 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 Advantage 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 Ventaja Advantage Ventaja Exact 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 Exacto Exact 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 Exacto Arbor Arbor Puerto Arbor Puerto Arbor Arbor Puerto Magical Logico Lógica Logico 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 Plugico Logico Logico Pale Pálido Pale Pale pálido, 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 pálido. Receive, recibir, 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 recibir. Transportation, transporte, transportation, transporte, allow, permitir, allow, permitir, allow, permitir. Allow, permitir, compare, comparar, compare, comparar, compare, comparar. Devote, dedicar. Devote, dedicar. Devote, dedicar. Devote, dedicar. Grado, exact, exacto, exact, exacto. Arbor, puerto, arbor, puerto. Magical, lógico, magical, lógico. Pale, pálido, pale, pálido. Receive, recibir, receive, recibir. Transportation, transporte, transportation, transporte. Allow, allow, permitir, allow, permitir. Compare, comparar, compare, comparar. Devote, dedicar, devote, dedicar. Extent, grado. Extent, grado. Eleel, tacón. Eleel, tacón. Eleel, tacón. Eleel, tacón. Pulmón Patient Paciente Patient. Paciente. Patient. Paciente. Patient. Paciente. Region. Región. Region. Región. Region. Región. Solve. Resolver. Solve. Resolver. Solve. Resolver. Solve. Resolver. Trust. Confianza. Trust. Confianza. Trust. Confianza. Trust. Confianza Amount Cantidad Amount Cantidad Amount Cantidad Amount Cantidad Compose Componer Componer Compose Componer Compose. Componer. Different. Diferente. Different. Diferente. Different. Diferente. Diferente. Fair. Tarifa. Fair. Tarifa. Fair. Tarifa. Fair. Tarifa. Eel. Tacón. Eel. Tacón. Lung. Pulmón. Lung. Pulmón. Patient. Paciente. Patient. Paciente. Region. Región. Region. Región. Solve. Resolver. Solve. Resolver. Trust. Confianza. Confianza. Amount. Cantidad. Amount. Cantidad. Compose. Componer. Compose. Componer. Different. Diferente. 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 Fair. Tarifa. Fair. Tarifa. Highly. Altamente. Highly. Altamente. Highly. Altamente. Highly. Altamente. Manage. Gestionar. Manage. Gestionar. Manage. Gestionar. Perfect. Perfecto. 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 Regret. Lamentar. Regret. Lamentar. Sore. dolorido. Sore. dolorido. Sore. dolorido. Sore. dolorido. Ancestor. Antepasado. Ancestor. Antepasado. Ancestor. Antepasado. Ancestor. Antepasado. Concentrate. Concentrado. Concentrate. Concentrado. Concentrado. Fiebre. 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 Hire. Alquiler. Hire. Alquiler. Hire. Alquiler. Higher. Alquiler. Highly. Altamente. Highly. Altamente. Manage. Gestionar. Manage. Gestionar. Perfect. Perfecto. Perfect. Perfecto. Regret. Lamentar. Regret. Lamentar. Soar. Dolorido. Soar. Dolorido. On. En. On. En. Ancestor. Antepasado. Ancestor. Antepasado. Concentrate. Concentrado. Concentrate. Concentrado. Fiebre. 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 Higher. Alquiler. Higher. Alquiler. Massive. Masivo. Massive. Masivo. Massive, masivo, masivo. Period, periodo, 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 periodo. Remain, permanecer, remain, permanecer, remain, permanecer. Sword, ordenar, sword, ordenar, sword, ordenar, sword. Ordenar, bane, vano, bane, vano, bane, vano. Apply, aplicar, apply, aplicar, apply, aplicar. Conectar, conectar, conectar. Disappear, desaparecer. Desaparecer, desaparecer. Figure, figura. Figure, figure. Figure, figure. Figure, figure. figura holy santo holy santo holy santo holy santo massive massivo massive massivo period 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 remain permanecer remain permanecer sword ordenar sword ordenar vain vano 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 apply aplicar 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 conect conectar conect conectar disappear desaparecer 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 figure figura Figura, figure, figura, holy, santo, holy, santo. Medicine, medicina, medicine, medicina, medicine, medicina, medicine, medicina. Permit, permiso, permit, permiso, permit, permiso. Reply, respuesta, reply, respuesta. Reply, respuesta, reply, respuesta. Sour, agrio, sour, agrio, sour, agrio. Value, valor, value, valor, value, valor. Argue, discutir, argue, discutir. Consider, considerar. Consider, considerar. Consider. Considerar. Disaster. Desastre. 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 Fond. Aficionado. Fond. Aficionado. Fond. Aficionado. Fond. Aficionado. Import. Importar. Import. Importar. Import. Importar. Import. Importar. Medicina. Medicina. Permit. Permiso. Permiso. Reply. Respuesta. Reply. Respuesta. Sour. Agrio. Sour. Agrio. Value. Valor. Value. Valor. Argue. Discutir. Argue. Discutir. Consider. Considerar. 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 Disaster. Desastre. Disaster. Desastre. Fond. Aficionado. Fond. Aficionado. Import. Importar. 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 Mencion. Mencionar. Mencion. Mencionar. Mencion. Mencionar. Pleasure. Placer. Leisure. Pleasure. Placer. Report. Informe. Report. Informe. report. Informe. Report. Informe. Report. Informe, staff, personal, staff, personal, staff, personal, staff, personal. Barri, bariar, bari, bariar, bari, bariar. Advertise, anunciar, advertise, anunciar, advertise. anuncia'r cliente, 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 client, cliente, destroy, destruir, destroy, destruir, destroy, destruir. Destroy. Destruir. Export. Exportar. Export. Exportar. Export. Export. Exportar. Haste. Prisa. Haste. Prisa. Haste. Prisa. Mention. Mencionar. Mention. Mencionar. Pleasure. Placer. Pleasure. Placer. Report. Informe. Report. Informe. Staff. Personal. Staff. Personal. Vary. Variar. Vary. Variar. Advertise. Anunciar. Advertise. Anunciar. Client. Cliente. Client. Cliente. Destroy. Destruir. Destroy. Destruir. Export. Exportar. Export. Exportar. Haste. Prisa. Haste. Prisa. Loss. Pérdida. Loss. Pérdida. Loss. Pérdida. Loss. Pérdida. Passenger. Pasajero. Passenger. Pasajero. Passenger. Pasajero. Passenger. Pasajero. Reform. Reforma. Reform. Reforma. Reform. Reforma. Reform. Reforma. Reform. reforma. Solid, sólido. Solid, sólido. Solid, sólido. Trend, tendencia. Trend, tendencia. Trend, tendencia. Trend, tendencia. Assist, ayudar. Assist, ayudar. Assist, ayudar. Consist, consistir. Consist, consistir. Consist, consistir. Consist, consistir. Discuss, discutir. Discuss, discutir. Discuss, discutir. Form, formar. 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 Income. Ingresos. Income. Ingresos. Ingresos. Income. Ingresos. Loss. Pérdida. Loss. Pérdida. Passenger. Pasajero. Passenger. Pasajero. Reform, reforma. Reform, reforma. Solid, sólido. Solid, sólido. Trend, tendencia. Trend, tendencia. Tendencia. Assess, yeah, pards, discernible. Notí, comaba. Assess, ayudar. Assist, ayudar. Assist, ayudar. Consist, consistir. Consist. Consistir. Consistir. Discuss, discutir. Discuss. Discutir. Discuss, discutir. form, formar, 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 income, ingresos, income, ingresos, message, mensaje, message, mensaje, 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 pollute, contaminar, pollute, contaminar, pollute, contaminar, stage, escenario, stage, escenario, stage, escenario, violent, 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 violento, attempt, intento, attempt, intento, Attempt. Intento. Attempt. Intento. Contain. Contiene. Contain. Contiene. Contain. Contiene. Contain. Contiene. Display. Monitor. Display. Monitor. Display. Monitor. Display. Monitor. Insist. Insistir. Insist. Insistir. Insist. Insistir. Insist. Insistir. Military. Militar. Military Mensaje. Pollute. Contaminar. Stage. Escenario. Violent. Violento. Violent. Violento. Attempt. Intento. Attempt. Intento. Contain. Contiene. Contain. Contiene. Display. Monitor. Display. Monitor. Insist. Insistir. Insist. Insistir. Military. Militar. Military. Militar. Rubber. Rubber. Caucho. Rubber. Caucho. Steel. Acero. Steel. Acero. Steel. Acero. Steel. Votar. Votar. Vote. Vote. Votar. Author. Autor. 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 Contraste. 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 Eager. Ansioso. Eager. Ansioso. Eager. Ansioso. Eager. Ansioso. Intent. Intentar. Intent. Intentar. Intent. Intent. Intentar. Muscle. Músculo. Muscle. Músculo. Maso. Músculo. Maso. Músculo. Por. Verter. Por. Verter. Por. Verter. Por. Verter. Schedule. Programar. Schedule. Programar. Schedule. Programar. Schedule. Programar. Strength. Fuerza. Strength. ¡Fuerza! ¡Acero! ¡Votar! ¡Votar! ¡Autor! ¡Autor! ¡Contraste! ¡Ansioso! ¡Intent! ¡Intentar! ¡Intent! ¡Intentar! ¡Muscle! ¡Músculo! ¡Muscle! ¡Músculo! ¡Poor! ¡Verter! ¡Poor! ¡Verter! ¡Schedule! ¡Programar! ¡Schedule! ¡Programar! ¡Strength! ¡Fuerza! ¡Strength! ¡Fuerza! ¡Waist! ¡Cintura! ¡Cuidado! ¡Cintura! ¡Wei Indol! ¡Cintura! ¡Waist! ¡Cintura! ¡Waist! ¡Waist! ¡Bey! ¡Bahía! ¡Bahía! Bahía, Pay, Bahía, Pay, Bahía Crime, Crimen, Crime, Crimen Crime, Crimen, Crime, Crimen earn, ganar, earn, ganar, earn, ganar, earn, ganar. forward, adelante, forward, adelante, forward, adelante. mystery, misterio, mystery, misterio, mystery, misterio, mystery. misterio, secretary, secretario, secretary, 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 supply, suministro, supply, suministro, supply, suministro, supply, suministro, wander, deambular, wander, deambular, wander, bitter, deambular, bitter, amargo, bitter, amargo, bitter, amargo. waist, cintura, waist, cintura, bay, bahía, bay, bahía. crime, crimen, crime, crimen, earn, ganar, earn, ganar, forward, adelante, forward, adelante. misterio. misteri, misterio, mystery, misterio. misterio. secretary, secretario, secretary, secretario. Supply. Suministro. Supply. Suministro. Wander. Deambular. Wander. Deambular. Bitter. Amargo. Bitter. Amargo. Edit. Editar. Edit. Editar. Edit. Editar. Edit. Editar. Frighten. Asustar. Frighten. Asustar. Frighten. Asustar. Frighten. Asustar. invent, inventar invent, inventar invent, inventar invent, inventar native, nativo native, nativo native, nativo native, nativo proyecto, 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 sección, 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 swallow golondrina swallow golondrina swallow golondrina swallow golondrina warn advertir warn advertir warn advertir warn Advertir. Lock, bloquear, lock, bloquear, lock, bloquear. Lock, bloquear. Culture, cultura, culture, cultura, culture, cultura. culture, cultura. Edit, editar. Edit, editar. Frighten, asustar. Frighten, asustar. Invent, inventar. Invent, inventar. Native, nativo. Native, nativo. Project, proyecto. Project, proyecto. Section, sección. Section, sección. Swallow, golondrina. Swallow, golondrina. Warn, advertir. Warn, advertir. Lock, bloquear. Lock, bloquear. Culture, cultura. Culture, cultura. Efect, efecto. 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 combustible, fuel, combustible, fuel, combustible, fuel, combustible, involve, implicar, involve, implicar, nature, naturaleza, nature, naturaleza, nature, naturaleza, property, propiedad, property, propiedad, Propiedad. Seleccionar. 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 Swear. Jurar. Swear. Jurar. Waste. Residuos. Waste. Residuos. Waste. Residuos. Waste. Residuos. Borrow. Pedir prestado. Borrow. Pedir prestado. Borrow. Pedir prestado. Borrow. Pedir prestado. Defeat. Derrota. Derrota. Defeat. Derrota. 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 Efect. Efecto. 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 Fuel. combustible, fuel, combustible, involve, implicar, involve, implicar, nature, naturaleza, naturaleza, property, propiedad, propiedad, select, seleccionar, select, seleccionar, swear, jurar, swear, jurar, waste, residuos, waste, residuos, borrow, pedir prestado, borrow, pedir prestado, defeat, derrota, defeat, derrota, elect, electo, elect, electo, elect, electo, electo, function, función, 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 jewelry, joyería, jewelry, joyería, jewelry, joyería, jewelry, joyería, nearly, casi, nearly, casi, nearly, casi, proud, orgulloso, proud, orgulloso, proud, orgulloso, serious, grave, serious, grave, serious, grave, weapon, arma, weapon, arma, weapon, arma, breve, 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 brief, breve, breve, defend, defender, defender, defend, defender, defend, defender, Electronics. Electronica. Electronics. Electronica. Elect. Electo. Electo. Función Función Jewelry Joyería Jewelry Joyería Nearly Casi Nearly Casi Proud Orgulloso Proud Orgulloso Serious Grave Serious Grave Weapon Arma Weapon Arma Brief Breve Brief Breve Defend Defender 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 Electronics Electrónica Electronics Electrónica Fund Financiar Fund Financiar Fund Financiar Fund Financiar Financiar Joint Articulación Joint Articulación Joint Articulación Joint Articulación Occur Ocurrís 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 Prove Probar 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 Prove Probar Prove Probar Shade Sombra Shade Sombra Shade Sombra Throat Garganta 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 Weep Llorar Capable Capaz Capable Capaz Capable Capaz Capable Capaz Degree La licenciatura Degree La licenciatura Degree La licenciatura Degree La licenciatura Employ Emplear Employ Emplear Employ Emplear Employ Emplear Fund Financiar Fund Financiar Joint Articulación Joint Articulación Occur Ocurrir Ocur Ocurrir Prove Probar Prove Probar Shade Sombra Shade Sombra Throat Garganta Throat Garganta Weep Llorar Weep Llorar Capable 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 Capaz Degree La licenciatura Degree La licenciatura Employ Emplear Employ Emplear Júnior 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 oficial, punish, castigar, punish, castigar, punish, castigar, punish, castigar, shadow, sombra, shadow, sombra, shadow, sombra, shadow, sombra, shadow, sombra, throughout, en todo, throughout, en todo, throughout, en todo, throughout, en todo, whisper, susurro, whisper, susurro, whisper, susurro, capacity, capacidad, capacity, capacidad, capacity, capacidad, demand, 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 demanda, encourage, animar, encourage, animar, encourage, animar, generación, 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 Junior, 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 junior Official, oficial, official, oficial Punish, castigar, punish, castigar Shadow, sombra, shadow, sombra Throughout, en todo Throughout, en todo Whisper, susurro Whisper, susurro Capacity, capacidad Capacity, capacidad Demand, demanda Demand, demanda Encourage, animar Encourage, animar Generation, generación Generación Lead, dirigir Lead, dirigir Lead, dirigir Lead, dirigir Opinion 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 Purchase Compra Compra, Purchase, Compra, Purchase, Compra, Hㅋㅋ Shame, Vergüenza, Shame, Vergüenza, Shame, Vergüenza, Shame, Vergüenza tight, apretado, tight, apretado, tight, apretado, willing, complaciente, willing, complaciente, willing, complaciente, willing, complaciente, career, carrera, career, carrera, deny, negar, deny, negar, deny, negar, deny, negar, enemy, enemigo, enemy, enemigo, enemigo, Lead. Dirigir. Opinión. 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 Purchase. Compra. Purchase. Compra. Shame. Vergüenza. Shame. Vergüenza. Tight. Apretado. Tight. Apretado. Willing. Complaciente. Willing. Complaciente. Career. Carrera. Career. Carrera. Deny. Negar. Deny. Negar. Enemy. Enemigo. Enemy. Enemigo. Globe. Globo. Globe. Globo. 回u a arp. Emigo. Emigo. Emigo.